La otra vez, iba a decir el otro día, pero honestamente sí fue hace un buen. Alguien compartió un artículo que me llamó bastante la atención. El título decía, Yalitza Parísio sorprende por su inglés perfecto en nuevo cortometraje. Ahora, la palabra perfecto no es algo que yo utilice con frecuencia, a menos que sea para recordarles que la perfección no existe, así que no hay que traumarnos intentando alcanzarla. No necesitas estar perfecto para comunicar. ¡Eso! Pero por supuesto que me llamó la atención semejante calificación y me prometí que algún día haría la reacción en vivo al inglés de Yalitza junto con ustedes. Pues ha llegado ese día. Me he resistido de escucharla hasta este momento. Self-control through the roof, baby. Yalitza Parísio Martínez es una actriz y profesora de preescolar mexicana, oaxaqueña específicamente. ¡Viva Oaxaca! Saltó a la fama en el 2018 por su debut en la película Roma. La revista Time la clasificó como la mejor actuación del 2018. Imagínate que te califiquen como la mejor actuación en tu debut como actriz. Pero no acaba ahí. En el 2019, la revista Time la nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo y ese mismo año fue nombrada Embajadora de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas. Ahora, vamos a leer qué es lo que dice este artículo acerca del inglés de Yalitza, porque también me resistí de leerlo todo lo que quería hacer aquí en cámara con ustedes. Dice, Yalitza sorprendió a todos por el inglés perfecto que habló en un nuevo cortometraje estadounidense donde participa. Si hay alguien que a pesar de las críticas no deja de luchar por sus sueños e incluso lograrlos, esa es nuestra Yali. Y es que parece que ya lo... Ya no importa lo que digan de ella. Y ahora no le da pena mandar a volar a sus haters y hasta decirles, Oh my goodness. Bueno, no vamos a irnos con tangentes. ¿Qué están diciendo de su inglés? Ella sigue triunfando y ganando como siempre, como diría Belly, pues resulta que ya salió el nuevo cortometraje donde participó y demostró que las barreras del lenguaje que tenía antes ya no son un obstáculo. Y es que como Yali no practicaba su inglés e incluso antes de convertirse en actriz no hablaba nada, ella se puso las pilas desde que se volvió famosa y toda una estrella para así poder hablarlo y llegar a muchos más proyectos para conquistarlos. Así que Yalitza Parísio nos dejó con el ojo cuadrado por el inglés perfecto que usó, pues incluso hasta se escucha como nativa de Estados Unidos. Fuertes declaraciones. Y seguro luego de este proyecto le llegarán muchos más, pues el inglés ya no es un obstáculo para la actriz. Ok, teniendo este contexto, yo creo que es importante porque sabemos que antes de convertirse en actriz que no fue hace tanto, ella no hablaba inglés. Entonces vamos a ver qué es lo que ella ha podido lograr dentro de unos cuantos años. Y ahora sí, vamos a escuchar a Yalitza hablando inglés en este cortometraje. Hola, bebé. Hey, ¿cómo están mis chicas? ¿Y el avión? ¿Cómo fue? Estoy súper cansado. No quiero dejar de llorar. Pero estamos en Pachuca ahora. Ah, pero sí, diariz. ¿Y has hablado con tu mamá sobre la actriz? No, no todavía. Sí, ya sé, pero creo que es seguro. En mi familia, todo el mundo lo hace. Ok, desde que dijeron en este artículo que ella suena como nativa de Estados Unidos, la verdad es que sí me lo creí y dije, ¿cómo puede ser que en pocos meses o, no sé, un par de años, haya aprendido tan bien el inglés? Definitivamente aquí suena como alguien que está leyendo en inglés, pronunciando en español. Ojo que no le quito el mérito, pero creo que mis expectativas estaban en otro lado. Dejen ajustarlas y ahora sí la voy a escuchar de nuevo. Amigos, les acabo de ahorrar 11 minutos. Me aventé todo el cortometraje y literalmente lo que vieron conmigo es el único ejemplo de Yalitza hablando inglés. En serio me saca de onda porque empiezo a dudar de los motivos de la persona que escribió este artículo. O sea, ¿por qué nos está diciendo que tiene un inglés perfecto y que suena estadounidense nativa cuando literalmente se escuchan cinco líneas y parece que está pronunciando en español? Nuevamente, me da coraje porque siento que esto cambió mi punto de vista en el análisis, porque yo realmente entré esperando algo súper impresionante y este cortometraje no nos dio nada. Necesito buscar más videos de Yalitza hablando inglés porque ahora sí ya me picó la curiosidad en serio. Este video dice ¿Eso era todo? Este video dice Oh wow, dura una hora entera. Vamos a escuchar un poquito. ¿Qué escenas son las más memorables para ti? Bueno, como siempre ha dicho Alfonso, una película va a transmitir diferentes mensajes de acuerdo a las personas que lo están viendo. Tiene que haber más. A ver, aquí tenemos un clip que dice Yalitza Paricio hablando inglés. A ver, vamos a ver si este video nos da una muestra de Yalitza hablando inglés. Dice Marina de Tavira and Yalitza Paricio on Movie Roma. It's great to have you here. The movie is a beautiful film. It's fantastic. And for those who don't know, there's an interesting story. And part of that story is Yalitza, you do not speak any English at all. Correct? Ok, entendió suficiente como para poder responder que no habla nada de inglés. En serio, amigos, me siento timada. No puedo creer que decidí hacer un video entero analizando el inglés de Yalitza Paricio porque vi un artículo que decía que lo habla perfectamente y suena nativa de Estados Unidos y no hay ejemplos de ella hablando inglés. O sea, esas líneas fueron leídas de un guión. Pero yo no sé si habla fluido, no sé si tiene un amplio vocabulario, no sé si puede expresarse con facilidad, porque no hay ejemplos. Hemos sido timados. Guillermo, maybe you should translate. Ok, sure. Yes, yes. Do you mind if Guillermo sits in between you? Yes, Guillermo. You speak perfect English, yes? Well, not perfect, but I defend myself. You defend yourself well. Yalitza, you had never acted in anything before, correct? ¿Nunca has actuado antes de esta película? No, bueno, si cuenta como actuación el mentirle a mi mamá o a los maestros, pues sí. The only actor she was is lying to her mom and to the teachers. I see. And why did you even audition if you were not an actor? You were starting to be a teacher. What brought you to the audition? Que si no eres un artista, ¿por qué hiciste adhesión a esta película? No es porque quisiera, sino mi hermana me obligó porque estaba muy delicada de su embarazo y pues bueno. She didn't want to do it, but her sister make her do it because her sister was pregnant. No entiendo la conexión. Ahora sí, este video cambia de título, ya no se llama Analizando el inglés de Yalitza Aparicio, se llama Entrándole al chisme de cómo Yalitza se convirtió en protagonista de Roma cuando ni siquiera quiso y su hermana lo obligó. ¿Por qué? Porque estaba embarazada. ¿Qué? ¿Eso es por eso que te hizo hacerlo? Sí. ¿Esta hermana también estaba auditionando para la película? ¿Qué palabra está usando este Guillermo? Tu hermana también estaba auditionando para la película. Como que se está inventando ahí el verbo de auditioning, que por cierto, no sé cómo se diría en español. A ver, vamos a ver. Audicionando. Ok, a lo mejor sí está diciendo audicionando, nada más que habla muy rápido. A ella es a la que la habían invitado, pero pues estaba delicada y me pidió que pasara yo. Y como me insistió tanto, lo tuve que hacer. Ella supone que se audicionara para el filme a su hermana, pero ella era embarazada, y su hermana me pidió una audición para ella, para ir primero. ¡Guau! Tu hermana debe estar furiosa. Dice que tu hermana va a estar furiosa porque te dieron la parte de ti. Bueno, para nada. Al contrario, está contenta porque dice que ahora ya habló. Antes nunca decía nada y por lo menos estoy frente a una cámara y antes siempre me escondía. Bueno, la conclusión y la lección aquí es que Yalitza, al parecer en este momento, aún no se sentía cómoda ni siquiera intentándola en inglés. Y no por eso dejó de dar entrevistas aquí en Estados Unidos, que fue uno de los lugares donde Roma se dio a conocer y ganó muchos premios y fue muy aclamado y muy reconocido. Y pues ella se lanzó al estrellato. Me encanta porque ella dice, bueno, pues no hablo inglés, yo hablo español, entonces que se adapten ellos a mí. Me gusta. Marina, ¿sabías que estarías trabajando con alguien y si no puedes entender, otra cosa es hablar? Y luego le decía, señoras y señores, tengo a Cleo y a Sofía y yo comencé a llorar y fue un momento muy emocionante. Y yo miré a Cleo, quiero decir, a Yali, y ella fue como, I don't get it at all. ¿Tienes conocido quién era Alfonso Cuarón? ¿Entonces sabías quién era Alfonso Cuarón? No, no sabía quién era, solamente investigué una foto de él y cuando lo tuve enfrente de mí, me di cuenta que no se parecían porque estaba tan flaco y alto a mi estatura que no se... She didn't know, she only knew she had a picture and when she saw him, like, personally, and she saw the picture, it was like, wow, he saw skinny and, you know, and different. Oh, really? Yeah. Well, did you know he made that movie where Sandra Bullock kills George Clooney in space? You don't have to translate that one. Mira, entienda Yalitza o no, ella ya ha dominado el arte de sonreír y asentar la cabeza. Dice Jimmy que la película puede ser nominada a un Oscar y ustedes pueden ser nominadas a un Oscar cada uno. Guillermo, I'm so impressed by you right now, I have to say. Yeah, he's amazing. Really am. I wish you weren't sitting in Yalitza's lap, but, you know. Well, congratulations to both of you. I think it would be such a great thing if you were at the Academy Award. Are you available to host the Academy Award? ¿Quieres que seamos con conductoras de los Oscars? ¿Por qué no? Y en español, ¿no? En español. Sí, en español. ¡Ándale! Ok, ahora entiendo un poco mejor el asombro de ver a Yalitza actuando en una película donde tiene líneas en inglés. Es realmente impresionante. Tomando en cuenta que, como decía el artículo, cuando recién empezó no hablaba ni una sola palabra de inglés. Voy a tratar de buscar unos ejemplos más porque me siento timada de todos modos. Yo creía que este video iba a ser el gran análisis de su inglés y realmente no tengo ni de dónde agarrarme. Soy un fracaso. En mi afán de reaccionar aquí en vivo con ustedes, me estoy topando con la gran sorpresa de que no hay nada a qué reaccionar. Two hours later. Ok, ok. Acabo de encontrar una entrevista donde le hacen preguntas en inglés. Espero que responda en inglés. Dice, Roma star Yalitza Paricio on what it feels like to attend the 2019 Oscars. What is this moment like? I mean, you're a teacher, not an actor. What is this moment like? Ok, para empezar, no hay necesidad de decirle que, por el hecho de que es maestra, no es actriz. Es ambas cosas. Thank you very much. Tú eres una maestra, no una actriz. ¿Cómo te sientes? Pues es algo maravilloso. Y también me di cuenta que el ser maestra y ser actriz es algo muy bonito porque... Y ser actriz. En ambas profesiones puedes enseñar muchas cosas a la sociedad. I feel amazing. I realized that being a teacher, I've been... She's not going to speak English. What is this video? Oh my goodness. I can't believe... I really can't believe this. Me dejé llevar por el título de un artículo. Esto dice, Dior stand with women. Dior chin up. Yalitza Aparicio. Es del 2020, así que esperemos que ya esté hablando inglés. Para mí, ser mujer significa ser fuerte. Tener siempre la cabeza en alto porque te digan lo que te digan. Tú debes estar segura de lo que eres capaz. Me encanta el mensaje. Admiro mucho a Yalitza. Me encanta que esté triunfando. ¡Pero la quiero escuchar hablando inglés! I really can't believe this. Ok, sabemos que hizo su tour de PR con su coprotagonista Marina de Tavira. Y aquí tengo un video que dice Oscar nominees Yalitza Aparicio and Marina de Tavira on how they learned from each other in Roma. Vamos a ver qué pasa. Well, this never happens. Two major Oscar nominees with us this morning. It's the movie that's taking the entertainment industry by storm. Roma nominated for 10 Academy Awards. Two of those nominees here this morning for Best Leading Actress. It's the return, Yalitza Aparicio. Nice to see you. Hello. And for Best Supporting Actress, Marina de Tavira. Marina, thankfully, is fully bilingual. Yalitza, I only speak English. Yalitza only speaks Spanish. Talk to us about the luncheon yesterday. What did you think? Oh, pregunta del lunch ayer de los Oscars. It was amazing. I thought I was dreaming to see ourselves there. And everybody was so welcoming. It was really a beautiful experience. Qué padre, ¿no? Que ambas estén nominadas. Sí, lo hablo como si fuera en el presente. Pero que en ese momento ambas estaban nominadas al Oscar. Y que fueron coprotagonistas. Qué buena onda. Sí, fue maravilloso ver como todos estaban tan tranquilos conviviendo en un momento tan maravilloso. She says it was wonderful to see that everybody was with each other at ease and happy to be there. Justo se quedó como, uh, everybody was, porque la palabra convivir no existe en inglés. Did people approach you and tell you how much they enjoyed Roma and appreciated your work in Roma? Hubo gente que se te acercó y te preguntó, te dijo, ¿cuánto les había gustado Roma? Sí, hubo algunas personas que me agradecían por el trabajo, que fue maravilloso ver como estas dos mujeres afrontaban los problemas de la vida. She says that it was wonderful to see some incredible people approach her and tell her they love the way these two female characters would affront life and be together for the problems in life. No es fácil ser traductor así de entrevistas en vivo, porque si se te va una palabra, no hay tiempo para que busques la perfecta, la adecuada. Tienes que comunicarlo a como del lugar rápido para no perder tiempo. Y estás traduciendo del inglés al español y del español al inglés. Ok, siguiente video que quiero ver dice, Full interview with Oscar nominated stars of Roma on their breakthrough roles. It must have been thrilling to be nominated. Well, it was. It was a big surprise. For me, I was not expecting it at all. It's something like I didn't even dare to dream that would happen someday. I knew that Roma had possibilities of having nominations in some categories. When I talk super bien, Marina, I say, I know that the video was not about that, but I'm grabbing everything I can, friends. Please understand me. It's something that I didn't even dare to dream that would happen someday. Y es algo que ni siquiera me atreví a soñar que algún día pasaría. Es una construcción bastante compleja y le salió perfecto. Se me hace interesante que en vez de decir categories, dijo categories. No sé por qué, pero igual se entiende. I first thought that I really was confusing reality. And until my phone started to go crazy, I said, no, somebody else heard it too. Que buen zí se acaba de aventar until my phone started to go crazy. Amo escuchar una buena zeta. What was your reaction to the nomination? You've been nominated in a lot of different awards, but this must have been big. I didn't expect it either. I stopped to see the nominations. I was in Tijuana at the time, but only with the hope that they were going to nominate the film for the best film. Then the category where I'm nominated was announced. And since it's hard for me to understand, I do not speak English. I turned so someone would translate. And then I heard my name, and I just started crying because of the excitement. Ay, qué lindo. It was such a big surprise to hear my name in that category, and then see the other actresses who were nominated. Qué linda. La verdad es que siento que Yalitza en general guarda mucho la compostura, como que no la ves demasiado efusiva, entonces verla emocionarse tanto por estar nominada, la verdad, es bonito. Nuevamente, no tenemos un ejemplo de Yalitza hablando inglés, pero tenemos otro ejemplo de Yalitza diciendo, no hablo inglés. Si quieren entrevistarme, pues hablo español. Y saben, se nos hace extraño aquí en Estados Unidos porque casi todo mundo se adapta y aprende nuestro idioma, pero no es tan raro. Muchos actores de Estados Unidos, por ejemplo, cuando van a México, no aprenden español. Más bien esperan que todo mundo los entreviste en inglés, entonces aquí Yalitza está haciendo lo mismo. Mi idioma es el español. Punto. ¿Saben qué? Me siento como orgullosa de ella por decir todo en español, pero me da coraje que todo este video estaba planeado para analizar su inglés. Ay, no. No vuelve a pasar, amigos. Ok, ya tomando todo esto en cuenta y el hecho de que por años Yalitza solo habló en español durante entrevistas, manteniendo que no hablaba inglés, ahora sí veo con diferentes ojos o más bien escucho con diferentes oídos este cortometraje donde está hablando en inglés. Es como, wow, Yalitza hablando inglés. Vamos a ver esa parte donde la escuchamos hablando inglés una vez más y ya les doy mis conclusiones. Tengo otra perspectiva completamente. Vean lo importantes que son las expectativas. Me dejé llevar por el título de aquel artículo. Realmente estaba esperando otra cosa. Estaba esperando poder analizar su fluidez, su vocabulario, su pronunciación. Su pronunciación sí la puedo analizar, pero su facilidad de expresión no. Tenemos muy poco de qué agarrarnos. Pero ¿saben qué? Aprendí otra cosa en el video de hoy. Me quedo con otro mensaje. Hablar inglés no es necesario. Ni siquiera es necesario para triunfar en Hollywood. Ni tampoco es necesario para poder participar en entrevistas donde el entrevistador no habla más que inglés. Siempre y cuando tengas a un buen traductor al lado. Y aquí sí cabe resaltar la importancia de los traductores, ¿no? Al traductor le cae todo el peso de que el mensaje se pueda traspasar de un idioma a otro y de regreso. Y lo tienen que hacer así. Qué buena onda, en serio, de Marina de Tavira. Me cayó súper bien. Me encantó que ella asumió ese rol. Además de ser alguien que está dando su punto de vista, siendo entrevistada, también fue nominada para varios premios, pero vio la necesidad y la llenó. Tuvo la humildad de no sólo estar ahí para hablar de ella, sino para ayudar a que Yalitza también pudiera ser entrevistada, pudiera comunicarse con personas que no hablan su idioma ni viceversa. Sin eso, la comunicación se hubiera perdido y muchas de esas entrevistas ni siquiera se hubieran podido realizar. También me quedo con otro mensaje y ese es nunca es tarde para empezar. Después de ver a Yalitza en múltiples entrevistas diciendo que simplemente no habla inglés, es hasta emocionante ver que ya se está atreviendo y aventurando a intentarlo. Y es poco a poco. Por algo se empieza. Progreso es progreso. Si ustedes están sorprendidos con este análisis, análisis, yo también lo estoy. Pero bueno, gracias por haberme acompañado. Lo siento que no escucharon mucho inglés de mí. Lo bueno es que en las entrevistas sí escucharon bastante inglés para ir puliendo el oído. Tuvimos unas entrevistas interesantes. Aprendimos un poco más acerca de Yalitza. Ustedes saben, hay que dejar que la vida nos sorprenda. Hoy definitivamente la vida me sorprendió. Ahora, no entiendo qué onda con estos títulos tan llamativos, tan extremos. O sea, no es necesario. Puedes echarle porras a Yalitza y decir, qué buena onda, ya se está aventurando a hablar en inglés, sin decir, qué inglés perfecto. Wow, suena nativa estadounidense. O sea, no se pasen. Está empezando a abrirse a la idea de poder hablar más inglés. Tiene unas líneas en su cortometraje. Y eso se puede celebrar, sin exagerarlo a estos niveles. De igual manera, mis respetos para Yalitza. Me encanta que esté triunfando. Su historia me parece súper interesante justamente porque no era su idea convertirse en actriz. Y miren dónde está ahora. Por mi parte, me retiro. No tengo nada más que decir acerca del inglés de Yalitza porque literalmente fueron como nueve palabras. En un futuro me encantaría escucharla en otro rol donde ya se desenvuelva un poquito más. Pero estas cosas toman tiempo y eso es totalmente entendible. Y si deciden no hacerlo, no hay ningún problema. Gracias por acompañarme, amigos. Y nos vemos muy pronto en otro video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!